Y Angie, vamos con vos. Caro, ¿cómo estás? Caro, estoy al norte de la capital, barrio El Colmenar. Esto es Avenida Juan B. Justo, al 3000 aproximadamente. A esa altura, aquí hay un barrio que, según nos cuentan los vecinos, está sumergido en la inseguridad. Voy a empezar hablando con Ricardo Brandán. Ricardo fue quien nos ha mandado mensaje al celular de la producción para que vengamos, para que mostremos dónde viven y cómo viven. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, Ricardo, contame un poco de esto que están atravesando aquí como barrio. Sí, la verdad que estamos desprotegidos totalmente de la policía. Muchos robos de noche, siempre vienen de otro lado y el delincuente que siempre está robando aquí en el mismo barrio, siempre anda suelto. Tiene más de 10 denuncias y lamentablemente la policía no hace nada. Por ejemplo, a mí me robó el 12 de octubre, me robó el motor del área de arriba al techo. Me lo robó como si nada. Entró, hace daño y al otro día, siguiente, pasó con dos perfiles porque baja por ahí por el techo. Robó dos perfiles de los mismos barrios también que bajan por aquí. O sea, está hecha la denuncia el 12 de octubre. Sí, veo que está hecha la denuncia. Vos me decís que hay una persona, un vecino que entra a robar a las diferentes casas. Sí, sí, se llama Nicolás Castro, tiene 18 años. Entra a robar a todos los vecinos él. Tiene más de 10 denuncias. A mí me tomó la denuncia el subcomisario Romano Armando. Pero qué pasa, que el subcomisario dice que no puede hacer nada si no hay orden de allanamiento. O sea, va a venir y va a seguir robando. A todos los vecinos le va a seguir robando y no va a haber orden de allanamiento. O sea, pedimos la inmediata detención del delincuente de Nicolás Castro. Qué bárbaro. Voy a seguir preguntando aquí a los demás vecinos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Ramón Romero. Ramón, contame, ¿este chico también te ha robado a vos o te han robado otras personas? Bueno, mire, si hablamos de las últimas dos gestiones de nuestro intendente que hemos tenido acá en la salita, han dejado muchos que desear. Fíjese, ¿por qué? Porque se habla de seguridad, ¿no es cierto? De que ponen distintos miembros de seguridad, que la federal, que la gendarmería, que investigaciones ahora. Y sin embargo, siguen las delincuentes, siguen robando. Usted ha sufrido robos. ¿Ah? Usted ha sufrido robos. Usted ha sufrido varias veces, cinco veces ya, o seis. Cinco veces. Y roban elementos a veces insignificantes y a veces cosas de valor. Depende de lo que haya, claro. Generalmente pienso que son la gente que se drogan, las que roban. Son personas que andan por aquí, por la zona. Son de la zona, sí. Así es. Bueno, y vamos a hablar con alguien más por aquí. Bien, ¿cómo es tu nombre? Elsa. Elsa. Contame, ¿a vos te entraron a robar también hace cuánto? Hijo de capacitado. El sábado pasado me han entrado a robar, me han robado la parrilla, me hacen daño, un montón de cosas. Yo ya no sé qué voy a hacer, mira, te decía, la comisaría no ir a donde tengo que pertenecer, pero ya varias veces. ¿Hiciste denuncia vos? La garrafa, la garrafa, me han robado varias cosas a mí. ¿Ingresan a los domicilios o roban cosas que por lo general están afuera? No, ellos abren las puertas, adentro, no le importa. Si vos estás dormiendo, yo le meto mucho, le meto pasador de adentro y llave. Pero el portoncito de ahí, ellos me lo abren y adentro, ¿me entendés? ¿Vos vivís con alguien más? No, yo vivo con mi hijito de capacitado, los dositos. ¿Vivís con miedo? Sí, no, yo tengo mucho miedo. Yo de noche, sinceramente, yo no duermo. Yo me levanto a la hora que sea, miro y de la puerta no más, pero no salgo así para el fondo, nada. ¿Y tu hijo se da cuenta de algo? No sé bien qué es lo que tiene. No, 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 él no sabe. ¿No se da cuenta? No. ¿Quiere decir que tenés que protegerlo a él también? Sí, a él, porque él no es un chico que no va a salir, ¿me entendés? Porque él no sabe, él es capacitado. ¿Suelen ingresar con armas? Sí, ellos te adentran, si no andan con cuchillos, andan con revólveres. Todo eso, así que ellos ya varias veces me han robado a mí, yo no sé cómo voy a vivir. ¿Y la policía ni se acerca por aquí? Nada, mija, nada. Y aparte, venden esa porquería, la droga, todo eso, venden por acá. ¿En ningún horario se puede salir? Lamentablemente, aquí es como... En celular no podemos estar con el celular en la mano porque lo arrebatan en el celular. Le arrebatan a la chica aquí, está con el celular, le arrebatan. No sé, lamentablemente es la inseguridad total. ¿Y cómo hacen para salir de aquí del barrio? ¿Tienen alguna parada cerca? ¿Cómo se mueven? Sí, aquí, digamos, cuando queremos tomar el coletivo, lo tomamos en la otra cuadra, pero ahí también ha sido asaltada a mi sobrina, creo que enseguida va a venir mi sobrina, también ha sido asaltada. Claro, ¿van acompañados? Sí, acompañados siempre, acompañados. Creo que el intendente dice que hay seguridad, que hay policía federal, y no, no hay seguridad aquí en el Colmenar. Este es el barrio el primero de mayo, todos lo conocen. Y bueno, nosotros estamos desprotegidos totalmente. De noche siempre tenemos miedo, nosotros estamos enrejados. ¿Y es oscuro de noche? Sí, 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 poca luz. Ahí está iluminado, está iluminado. Todo eso rompe, una sola oscuridad. Así que no puede estar... Es difícil, la verdad. Sí, es difícil vivir así, lamentable. Nosotros pedimos seguridad porque, bueno, las comisiones, como la, no hacen nada. Como usted, yo le digo siempre, hacen denuncias y todo queda archivado. No sé si está archivado en la comisionera o en tribunales, la denuncia que hacemos nosotros, de los vecinos, digamos. O sea... Mi hermano que está internado en el hospital, yo no voy en la sanatoria, yo no puedo ir a verlo. Porque si yo me voy, mija, aquí me van adentro a robar lo poco que tengo. ¿No podés dejar tu casa por miedo a que te la desvalijen? Sí, no puedo salir a ningún lado. Y mi hermano está internado. Ya hace varios tiempos que está. Bueno, muchas gracias por contarnos, por el testimonio de este. Así que yo no... Así que no sé, gracias a ustedes que han venido a ver qué soluciones hay esto. Porque el canal 8 no ha venido. No, muchas más también nos ven. Muchas gracias, Ricardo. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y la verdad que le agradezco de corazón por haber venido. Son los únicos médicos que están aquí. Y gracias también a Radio RT también que me ha dado la oportunidad para salir al aire también. Bien, gracias. Gracias a todos. Me ha mostrado un poquito también el entorno porque, además de la inseguridad... Sí, sí, un minutito. Disculpa. Mírame cómo estoy yo. Sí. Antes de la cuadra, antes de... Hace tres años ya, ¿no? Me han asaltado. La policía no ha hecho nada. Yo he tenido que pagar cosas para que me entreguen la moto. Mírame cómo me queda. Para todo el viaje que me meto un tiro en la pierna. Bueno, gracias. No hacen nada. No hacen nada que no tenemos seguridad. Bueno, escuchaban los vecinos haciendo este reclamo de inseguridad sobre todo. Hay... Bueno, también ellos sostienen que la policía directamente está totalmente ausente en esta zona. Les entran a robar. Escuchábamos recién a una de las vecinas decir que no puede ir a visitar a su hermano en el sanatorio porque no puede dejar su vivienda sola. Claro, es tremendo. Porque si la deja sola, dice, sí, le van a robar todo así que no puede moverse. No duerme a la noche, nos contaba también. Sí. Y además, bueno, la inseguridad, Caro, se suma a muchas otras cuestiones que están a través del barrio como lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? El abandono que se ve que hay en este lugar. Así que por ese motivo estamos aquí porque nos han llamado los vecinos de aquí, del barrio del Colmenar, de las talitas, para que mostremos la realidad que viven. Sí, Angie, ¿no? Escuchar a los vecinos que te dicen muchas gracias, muchas gracias, ¿no? Sentir que alguien los escucha, que de alguna manera van a poder contar lo que les ocurre. Sentirse protegidos. No debe haber peor sensación que la de no saber qué va a pasar, ¿no? De un minuto a otro, que alguien puede venir y despojarte de tus cosas. Eso, Angie, vivir con miedo, tal cual, como vos decís. Porque, claro, se sacrifican, trabajan, tienen sus cosas que las pueden conseguir, ¿no? De a poco, con lo poco que consigan, ¿no? Trabajando, obviamente, y de un día para el otro, bueno, un robo te deja sin nada ahí a los vecinos. Bueno, una pena. Así es, Caro. Así es, Caro. Muy fuerte. Sí. Bueno, qué bueno que hemos podido ir por ahí. Esperemos que cambien algo, ¿no? Siempre esa es la expectativa cuando recibimos estos mensajes, vos, Angie, que continuamente chequeás, ¿no? Ojalá que sí. El teléfono de la producción y no es el único. Llegan muchos de esos mensajes. Sí, cada vez que podemos, venimos a mostrarlo. Ojalá, ojalá que sirvan para cambiar algo, para mejorar algo aquí en la zona, que haga eco en quienes son los responsables también, porque, bueno, para eso venimos, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, gracias, ¿eh? En vivo ahí nuestra compañera Ángeles Macomet desde la zona del...